Música Amigos, lo primero que vamos a hacer es colocar un hilo en aquel pilar o columna al otro arrande remolineado Música Música Echemosle un vistazo a lo que les explicaba de la dilatación que tenemos que dejar 5 milímetros mínimo Echemosle un vistazo, si está quedando bien, compruébelo usted mismo Ahí está La palanca tiene que estar atrás Para hacer la raya ¿Vale? Ok Luego bajamos la palanca Y hacemos esto Y aquí tenemos nuestra pieza Y esta pieza va aquí Aquí va esta pieza amigos Aquí va Ahí lo tenemos Ya han visto como quedó Y aquí tenemos nuestra dilatación Otra vez como se los había explicado antes Muy importante Muy importante Usted tranquilamente puede ir cortando las piezas y colocando Otro detalle muy importante que quería explicarles es que a medida vamos avanzando con las hiladas Vamos colocando esta cruceta así Para que no nos vayamos a ir perdiendo Como puede ver lo estamos peinando con una llana dentada Como pueden ver amigos Aquí ya tenemos marcadas Cada una de nuestras piezas Y aquí vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias!